Hola mis queridos amigos, aquí sentados en un parque, ah que parque tan chévere, como cambia el clima, lo que nosotros llamamos como ingeniero forestal es el microclima, estamos invitados por la ingeniera Yolanda Santamaría, nos invitó porque tiene una inquietud sobre unos árboles y nosotros como Inforud y como el canal CNC, también invitamos a un profesional que conocemos que le interesan estos temas, hay que recordar que Yolanda también es colega nuestra, ingeniera forestal y pues nos ha invitado, nosotros con mucho cariño estamos aquí en el parque sentados con mucho amor y porque nos gusta la parte comunitaria, nos encanta y pues lo que estamos buscando es que las autoridades respectivas comencemos a mirar que hacemos para la protección de nuestros árboles. Esto que vamos a presentar hoy es un ejemplo de cómo hay que estar pendiente de ellos, estar pendiente de lo que les pasa para protegerlos y para que no se acaben. Esto que vamos a presentar es un misterio, un misterio porque muy pocas veces se ha visto que algo ataque esta especie y pues yo no me he referido en torno ya a particularizar porque eso lo hago siempre con la comunidad y hoy estamos rodeados de la comunidad y la comunidad sabe mucho de estos temas. Entonces iniciamos lógicamente con las que mandan, los que mandan son la gente que está aquí, que está con nosotros, que nos está acompañando y queremos agradecerle en nombre de Inforut, de la Asociación de Dinero Forestales de la UT y a nombre del canal CNC, agradecerle inmensamente el que nos acompañe, el que esté con nosotros, la verdad que con comunidad, así como ustedes, Echever, se siente uno contento, feliz, porque es mejor estar acompañado que estar solo. Vamos a iniciar con un amigo que la comunidad le puso el dedo, dijo, es él, es él, es él, dijo. Ya, entonces me tocaba porque la comunidad es la que manda. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Fernando Arias, vivo aquí en el Jordán hace 62 años y en esta casa aquí en la segunda, en el Parque Ambeima, llevo 19 años. Ah, bueno. Fernando, cuénteme una cosa, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la tercera etapa del barrio Jordán. ¿Manzanas más o menos? De Manzanas 32, 36, 35 y 34. ¿Este parque tiene un nombre, no? 31, sí, parque en Beima. En Beima. Y se entra por... Por el lado de Drogas Copifán. Ah, sí, por los Arrayanes también, ¿no? Arrayanes, frente a los Arrayanes. No me va a mandar como alguien que me mandó por ahí para un parque muy lejos y me hizo perder ahí como una hora. Oye, y la gente aquí, ¿y por qué no llega ese señor? ¿Y por qué no llega el equipo? No, porque me mandaron para un parque lejos, ¿cómo le parece? Imagínese. Sí, dígame bien. Buen guía, ¿no? Ah, bueno, bien. Bueno, entonces, estaba acá muy contento. Entonces, Fernando, la señora Yolanda nos invita a ver este caso porque vamos a tratar de ayudar lo que más se pueda con esta grabación y que, por favor, vamos a hacer que esto se conozca bien. ¿Cuál es la inquietud? Sí, la inquietud es que esto día a día se está proliferando más en el Jordán porque no es solamente aquí en este barrio. Se cuenta que en Rizaralda tal vez está subiendo lo mismo, ¿no? Y yo quería medir la vueltica aquí en la tercera, segunda y primera y los parques los visité y hablé con algunos de los presidentes de las juntas y decían que ese era el ambiente, el agua. Sí. Pues no, eso no es del agua, realmente es algo que está presentando y raro. Dice que es un hongo, que una bacteria, que el murciélago, que las garzas negras y hemos acudido a lugares como Cortolima y algunas entidades que nos colaboren y que nos digan, ¿qué está pasando con esto? Porque la verdad nosotros no sabemos cómo proceder y a quién dirigirnos. Vamos a decirle al amigo nuestro Carlos que nos ponga ya las imágenes allá de los árboles para que las tome bien. General Yolanda, entonces usted nos estaba narrando el proceso, el proceso de cómo fue apareciendo, porque es importante que en nuestras cámaras se vea el desarrollo de esta enfermedad. Gracias, ingeniero. Sí, inicialmente es como se puede observar allá en el árbol que está cerca al poste, él empieza a secarse desde los cogollos, las yemas terminales, se empiezan a caer las hojas. O sea que, perdón, o sea que arranca en el cogollo de las hojas, ¿sí? Sí, desde ahí empieza el proceso, se empieza el secamiento, se van cayendo las hojas, así estén verdes, se van cayendo y ya acá, mire, vea, vemos... No, pero sigamos hablando allá del verde allá, exacto, sigamos allá. Sí, bueno, y se empiezan a caer y paulatinamente se va empezando a secar. Pero más o menos, ¿qué tiempo dura ese proceso? Unos 20 días, unos 20 días, 20 días se va viendo así y ya hasta que finalmente llega a la etapa... No, pero espere, 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 porque vamos a llegar allí a la parte verde y luego, luego a los cuantos días queda así como... Mira, esa es la primera, en el primer árbol es como inicia, ya acá vemos la segunda, tercera y ya final. Espere, 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 la segunda es donde vemos el árbol totalmente... Totalmente... ¿Cómo? ¿Cómo vemos el árbol? Pues así como está ahí que se empieza a poner como ya seco, ¿sí? Ajá. O sea, chamisudo, digámoslo así. Sí, y las hojas como secas, ¿no? Sí, ya se empiezan a secar las hojas y se empiezan a volver como muy frágiles y secas, secas y hasta que se parten por sí solas. Bueno, ese es el proceso. O sea, a la fase final queda todo esqueletizado el árbol. Ya vamos para allá. Entonces, estas son las dos partes que estamos hablando de ese proceso. Ahora, ahora viene, ahora viene lógicamente el paso siguiente que es ya sin hoja y sin nada, ya Carlos va a pasar a ese espacio y pues nos da mucha tristeza que este parque tan bien cuidado, tan bonito y con tanta comunidad que está alrededor. Oiga, Yolanda, y tanta comunidad que está alrededor y no se ha podido hacer nada, ¿o la...? No, pues la gente toda preocupada, especialmente las personas que fueron las que apadrinaron estos árboles en su desarrollo. Ellos empezaron con sus inquietudes, tocaron varias puertas, vinieron, les han tomado registro fotográfico, visitas técnicas, pero no han llegado a ninguna conclusión. Bueno, o sea, todo se limita en venir, tomar la foto, hacer el informe y ya. Y no nos han dicho, bueno, hay que hacer esto o erradiquen los que están enfermos porque se van a contaminar los demás. Entonces, no ha pasado eso. Si no hemos tenido ese acompañamiento técnico por parte de las instituciones que son las encargadas y las que pues tienen la última palabra en esto, ¿no? Oiga, vemos, yo veo ahí la cámara de Carlos que está tomando ya un árbol ya totalmente en su parte terminal, ¿no? Sí, señor, y ahí ya empieza a ser un riesgo para la comunidad que está alrededor del parque y los que transitan por acá por el sector y los niños que vienen acá a hacer actividad recreativa porque a cualquier momento se puede caer, como se evidenció en el que está ya atravesado en la canchita, en la plaquita esa que está ahí donde están los chamizos. Sí, esa es ya la última parte que Carlos va a tomar que es cuando está ya, ya el árbol, ya se cae por partes. Oiga, Yolanda, y no se ha podido establecer, por ejemplo, porque veo que es de arriba hacia abajo, no se ha podido establecer nada de que el tronco, porque yo veo que el tronco allí está todavía como vivo, ¿o no? O ya está totalmente... Ya está completamente seco. O sea, ya no hay ninguna circulación de material vascular, por nada. Sí, no hay ni xilema ni phroema, que es lo que nosotros conocemos. Los vasos ya están secos, no hay conducción de nutrientes, ni de agua, ni de savia, nada, no, ya está muerto. Otra condición que veo acá, que veo es que hay árboles sanos al lado. Es que la única especie que está afectada por ese fenómeno en este momento son las peras de malaca. Ah, todas las peras, aquel es un árbol, ese no es una pera de malaca, aquel, no, el que está verdecito ahí. Por eso, pero ese no está afectado todavía. El problema empezó acá en la esquina y ya va ahí, y pues se van como contaminando, porque empezó allí y ya mire dónde va. Ya. Ya en este momento hay casi cinco árboles afectados. Sí, hay cinco. Ah, pero mire, Carlos, ¿cómo le parece, Carlos, que para que tomemos ahí, que ese árbol que está pegado, al que está seco, seco, ya se le está, ya comenzó, ya comenzó a ser afectado. Sí, señor. Sí. Sí, Carlos, si lo mira, aquí el verde, este verdecito también es una pera de malaca y también, no, el de acá. El día de atrás. Ah, no, no, porque ese ya está afectado, no, yo digo es este que está acá, no, pero yo le veo ahí como algo ya, como algo ya que está como, sí, yo le veo como inicio. Se quedan las ramitas. Sí, ya secas. Claro, ya, yo le veo ya como ya la iniciación. Bueno, entonces, esta es la situación que tenemos. ¿Qué otro comentario podemos decir, Fernando? No, pues la verdad sí que el ente que esté encargado de estas, de las especies naturales, aquí ni a que nos ayuden en algo, porque realmente no sabemos qué proceder, qué hacer. Oiga, la verdad que uno queda, pues la hiera Yolanda le agradezco mucho que nos haya invitado a los hidroforestales, pero la verdad que queda uno, pues, que esto es cambio, ¿no? Cambio de ambiente, cambio climático, cambio de todo, que va quedando uno. Oiga, ¿y esto cómo es? ¿Cómo salió? ¿De qué salió? ¿Por qué afectó? ¿No? Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Ir a dónde? ¿O que esto no lo resuelva quién? No, pues estamos mirando la posibilidad de que alguien tome una muestra, no sé qué, vuelvo y le repito, el ente que se encargue de esto, para socializar también aquí en nuestra comunidad y nosotros mismos invertir parte de nuestro dinero, porque realmente el gobierno se retrasa mucho en esto, ¿no? Y esto es algo inmediato. Esto en un ciclo, en menos de un año, todos estos cinco o seis palos que quedan restantes de pera malaca se van a morir. ¿Dónde más hay pera de malaca con esta afectación? En la frente de la 36, la mayoría de palos todavía están parados, pero como están muy pegados unos con otros, se van a afectar. Ya, pero ya hay, pero ya están con el mal. Cosa que me ha dado, y en la primera etapa, yo como le conté anteriormente, yo ya vi, hay más o menos unos ocho palos que están en el mismo estado. En la primera etapa del Jordán. En todos los parques. Ah, qué bien. Y me doy cuenta que los palos de pera malaca que están separados no tienen esa afectación. Ah, son los que están juntos, pegaditos. Sí. Esa observación, por ejemplo, es importante la observación, que los que estén aislados no estén, porque pues lógicamente que eso afecta, uno mira a otras especies y tiene ese problema, muchas especies que cuando se siembran muy homogéneos, afectan muy rapidito las plagas y las enfermedades. En todo caso, aspiramos a que esto se lleve a feliz término urgentemente. Póngale cuidado. ¿Cómo vamos a hacer? Este video se sube en YouTube. ¿Ya? En YouTube se sube así como está. Y la idea es que este video llegue a los entes. Ahora el doctor Carlos Pina, que es el invitado especial por Inforud, él nos va a hablar sobre eso, sobre ese aspecto. Y es bueno que esto que hablemos como comunidad se vaya a entidades como Parkinson, a Verdes. Ellos a su vez deben hacer, deben hacer las vueltas con la Universidad del Turismo, porque son entes que tienen que estar conectados, que tienen que estar con ellos. Entonces, siempre es bueno a ver si de pronto viene una comisión encargada del gobierno para que encuentren la solución. Sobre todo yo creo, Yolandita, que esto tiene que ver mucho con la parte del ICA, ¿no es cierto? Pues sí, porque eso ya es un problema sanitario prácticamente, y no interesa que sea una especie introducida. Igual es un ser vivo también, es un árbol y pues para la comunidad representa muchos valores, porque pues es sombrío, el ambiente, el paisaje, todo lo que implica tener árboles alrededor. No, y es un árbol que se hace muchos años con nosotros, más de 40 años por lo menos, yo conozco de árbol aquí en Colombia. Y es un árbol que no genera daño a la infraestructura, porque mire que la raíz es muy pivotante, entonces no busca hacia los lados, no hace levantamiento de la matera ni de la vía. Entonces, pienso que vale la pena que lleguemos hasta el fondo del asunto, qué es lo que está ocasionando este comportamiento en estos árboles, y pues no permitir, porque hoy son las peras de malaca, mañana pueden ser otras especies, y pues así nos vamos a quedar entonces sin árboles. Sí, así es. Entonces lo que nosotros buscamos es, lo que nosotros buscamos es pronto que esto quede, esto quede en los albores de la historia, en los álbumes de la historia. ¿Por qué? Porque no sabemos si esto sucedió hace 20 o 30 años, porque ninguno ha reportado esa parte, pero es por falta de hacer un programa como este, de que la gente reporte todos estos casos, no sabemos si ha sido cíclico, si ha sido otros años repetitivo, entonces, pero como no queda vestigio, no queda algo grabado. Y al revisar literatura de especies forestales, no se encuentra este comportamiento en la especie de pera de malaca. Encontramos muerte descendente en otras especies, pero en esta no. Entonces, pues sí, ahí nos queda la inquietud para todos, para que apoyemos y miremos. ¿Cuál es el origen de esta especie? Es de Asia, es asiática, es introducida. Póngale cuidado. Oiga, esto daría, diría yo, diría yo, no diría yo, diría yo para algo más profundo, esto daría para una tesis de grado para un higieno forestal, bueno, estudiante. Yo creo que sí, porque es investigación, claro, en patología. Yo también creo que sí, porque una tesis es algo novedoso, salvo que alguien diga, no, esto ya se presentó en tal época, no, que esto es introducida, no, que tal esto. Entonces, esto es importante. Ahí llegó un colega nuestro también, venga, siga colega, bienvenido. Nuestro colega aquí también ha afiliado, todos somos afiliados a Inforut, todos somos de la zona de higienos forestales de la Universidad del Tolima. Y vamos, siga hermano, siga, buenas tardes. Llegó mi colega, vea, Carlos, mire, llegó mi colega, vea, lo saca aquí, que es el hombre también. Ahí está allá, ponchado, quedó, no, como es chiquitico el hombre, pero no sale mucho, acá ahí no lo puedo pochar. Bueno, ¿qué más quiero hablar de ustedes ahí? ¿Qué más? Venga, invitamos aquí. Víctora. Vea que yo quiero escucharla a usted, venga. Haga acá, yo quiero escucharla a Victoria. Victoria, cuando llegamos nos pegó un regaño el tremendo. Ah, yo he hablado siempre por todos lados, por detrás, y otra, y otra, y otra, y otra. Pues dije yo, yo quiero escucharla a ver cómo es, porque ahora sí se enfrenta a un comunicador higienero forestal. Vamos a ver cómo es que vamos a retarnos. Su nombre, por favor, su nombre. Muy buenas tardes, María Victoria Moreno, residió en La Manzana 40, pero hago uso del parque normalmente, y nos hemos visto afectados lastimosamente desde hace mucho tiempo. Hemos llamado a diferentes entes, hemos llamado también a periodistas, han pasado reportes, ha salido por Ecos del Conveima, en vivo, como noticia, y lastimosamente no han hecho nada. Bueno, a ver, ¿usted qué estudios tiene? Yo soy comunicadora social, especialista en marketing digital. Ah, ya, ah, bueno. Ay, tome, tome el micrófono. De una vez lo doy, porque ya me echó a mí, porque yo no soy comunicadora social. Venga, póngale cuidado. Bueno, ¿y cómo vio, cómo vio este caso, que la veo como muy comprometida? ¿Usted qué ha informado en los otros medios de comunicación? Hemos informado que poco a poco se han visto afectados unos árboles, y pensamos que iba a quedar ahí, a tal punto que ya pasó a un tercero, dijeron que había sido por malas podas, luego dijeron que había sido por murciélagos, y que eso ya no había nada que hacer, que si le poníamos un veneno a los murciélagos, para ver si eso mermaba, lastimosamente no se realizó nada de eso, pudimos ver cómo se iba afectando otro árbol, automáticamente las entidades empezaron a tirarse la pelota, yo he pasado directamente, hemos ido a Infibagué, Cortolima, Ibagué Limpia, dicen que van a venir, gestión del riesgo dijo que iba a venir, no han venido, no, lastimosamente lo que pasa en estos árboles es que se secan, y comienzan a tirar automáticamente las ramas, uno ya intentó caer encima de alguien, gracias a Dios cayó en una cuerda, y pudo evitar un accidente, entonces llamamos directamente a los encargados, y a la alcaldía también si nos puede colaborar, porque como en estos momentos ya tenemos un árbol caído, y tenemos otros que se van a caer, pueden afectar a la comunidad, niños como pueden ver que quieren jugar, pero no pueden hacerlo. Bueno, como usted es como, ahora sí, ahora sí es lo importante, como usted es comunicadora social, que nos vamos a comprometernos, yo subo este video mañana a YouTube, se lo comparto a mi amiga, a mi colega Yolanda, y entonces usted nos va a hacer el favor y lo comparte a los entes, a los entes para decirles, bueno, cuándo es que van a venir, así es, cuándo es que van a venir, qué van a hacer, porque la verdad que este caso sí necesita, yo la que menos creo es en los murciélagos. Sí, eso es muy extraño, porque mantienen en todos los árboles, aquí hay árboles de mango, están en todos los lados, sin momento a otro, una especie va a matarlo de tal forma, es... No, no, si es un animal, se lo come, se lo come o todo lo que sea, pero entonces... Y hay una cosa importante también que me parece muy irresponsable que nos hayan sugerido colocar veneno, imagínese para acabar con los murciélagos que hacen parte del equilibrio del ecosistema. Oiga, yo recuerdo una vez que había un director de Cortolima, cuyo nombre no voy a recordarlo, que hizo una rueda de prensa y nos invitó en la 37, y el hombre realmente era tumbar todos los árboles frutales, entonces se le ocurrió la famosa idea de decir, había tres colegas, ahí sí me tengo que hacer como un poquito grosero con mis colegas, porque me tocaba, ¿ya? Entonces, la justificación que dieron en la rueda de prensa era que había que tumbar los árboles frutales, porque eso proliferaba a los murciélagos, y que entonces se tenían que quitar todo, entonces la idea que tenían ellos era tumbar por otras razones, entonces me tocó que... Y hasta ahí fue la rueda de prensa, la rueda de prensa se acabó en ese momento, y ahí se salvaron todos los árboles que iban a comenzar a talar, a justificar, entonces cuando yo les dije a ellos que... Entonces, ese cuento lo traigo a colación, porque vimos cuentos que tienen que ver con la tal pera de Málaga, que son los murciélagos los que... Los causantes cuando... Un animal cuando viene a eso, no sé... O sea, tendría que comerse algo de ahí, y yo veo que los árboles no traen ningún fruto todavía. Ni siquiera dieron fruto. Exactamente. Y también hacemos un llamado, es que pudieron cortar todos los que habían en el centenario que estaban vivos, y no pueden venir a esos que lastimosamente murieron, no los queremos cortar porque se nos da la gana, ni nada, es porque ya están siendo un peligro y que queremos reforestar. Exacto, y también que, como dijo una colega en nuestra página, la colega Berta Cañón, que también sabe mucho de eso, ella lo que dijo, no, lo que tienen que hacer es coger estos residuos y quemarlos, incinerarlos, para que de pronto si tienen algo pues no se siga reproduciendo, no se siga expandiendo. Entonces, ella lo que dice es que los residuos hay que hacerles eso. Bueno, yo creo que, yo creo colega, colega, no, colega no, que yo soy comunicador, yo soy periodista, yo creo periodista, que lo que debemos hacer es ir a los entes con estas grabaciones, y decirles que tienen que tener un mayor amor por la ciudad musical de Colombia y por la solitud de las comunidades. Entonces, vamos a ver si este video vamos y por favor y vamos a hablar con todos los entes, también con planeación, que tiene que ver mucho con esto, de riesgo, también tiene que ver mucho con este caso. Ahora los invito a que escuche. De antemano le agradezco que ustedes como Asociación de Ingenieros Forestales, pues hayan acudido a este llamado, porque la verdad una asociación de profesionales de esta rama, pues hace más eco que nosotros como comunidad aislada e independiente. Entonces, pues en nombre de toda la comunidad, personalmente y a nivel de la Junta de Acción Comunal de Jordán Tercera Etapa, muchas gracias por haber acudido y por apoyarnos, y esperamos que nos puedan dar con la causa de qué es lo que está generando esta muerte en estos árboles y de así mismo poder hacer el manejo pertinente. Bueno, lo técnico, yo pensé que iba a decir, sí, 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 van a tomar un cafecito ahora, un momentico, no, yo estaba más contento ahora, bueno, no, 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 diga, diga, primero trabaje, primero trabaje, oiga, yo, la edita, cuénteme quién, quién está con nosotros, porque aquí, para darle un agradecimiento a todos, ¿cómo llaman el caballero? Ah, bueno, empecémos. No, venga, te va todavía. tranquilo. ¿Cómo llaman, cómo decimos? Jeremías Caicedo. Jeremías Caicedo, Fernando Arias, ya ahora andarlo, y? Livia María Mesa. Livia María Mesa, Yolanda, mi colega, mi ingeniera forestal, me sigue acá, ¿cómo? Daisy Aroca. Daisy Aroca, y? Janet Aroca. Janet Aroca. Hermana. Hermanitas, y? Miguel Sarmiento. Miguel Sarmiento, mi amigo Sarmiento, y mi amigo Gabriel Ortiz, Gabriel, venga para acá, venga, que usted quiere hablar también, ¿quién quiere más hablar? Yo quiero hablar con mucho gusto, a ver, Gabriel, venga a ver. ¿No me ponché todavía? No, no, ya está hace rato ponchado, ¿cómo es? Bueno, entonces cuénteme usted, ¿por qué está por aquí? Hombre, Henry, vivo aquí, participé, en la, en la hechura de este parque, sí, año 1964, ah, qué chévere, usted diga, auuuh, ¿no? Me fui de 27, me fui de 27, y llegué de 70, de 70, ah, sí, entonces sí, auuuh, sí, sí, ya, sí, él puede aullar todavía como un lobo, sí, aún estoy joven, jajajaja, estamos, estamos ya jóvenes, estamos. Entonces, pues, una vecina me mandó un audio, a raíz, se lo mandó aquí al, al amigo, al amigo Fernando, a que yo participara aquí, de esta situación, sí, pero veo que, lo que está pasando, es a nivel de una sola especie, sí, de una especie introducida, porque no es de aquí, sí, entonces, lo que hicieron por ahí, creo que doña Yolanda, las fases de... Sí, pero yo le cuento una cosa, una especie que no es de aquí, pero que lleva más de 40 años aquí, hay otro cuento, ya yo no sé si no sea de aquí, porque, porque estos no son los originarios, desde que llegaron, entonces ya donde otra, estos son de otra generación, ya que produjo aquí, ya, pero usted mismo lo han dicho, ya lo han dicho, que no hay... No, 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 hay muchas bibliografías sobre... Exacto, pero de todas maneras, uno dice, a ver, de todas maneras, uno dice, una especie que lleva más de 40 años, porque yo conocí en la casa, en Florencia había esto hartísimo, también en Florencia, en mi barrio, y yo tenía como 7, 8 años, y ya había árboles totalmente formados, hay que establecer el clima, porque estos árboles son de clima húmedos, porque requieren mucha agua, para producir el fruto, porque eso es agua, es agua, y esto aquí es seco, no tiene alguna relación de eso, el clima, por lo que tiene que tener agua, pero eso son cosas que nosotros siempre hacemos conjeturas, y de ahí parte uno, de decir falta de agua, bueno, a ver. No creo, porque la verdad es que, el clima se ha cambiado mucho, y es muy variable, pero, la cuestión es que esos árboles vienen afectados, desde antes que empezara a fallarnos el clima, a cambiarnos tanto, a ser tan variados, entonces eso debe erradicar de otra cosa. Ah, bueno, mire, así es que llega la verdad, así, el uno va comentando de puras observaciones, así es que toda la ciencia ha avanzado, a ver con productos de observaciones, si usted, sí que, no, 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 que no, que no, no, dijo que no, bueno, entonces, a ver, espera, 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 que esto aquí, pero aquí, a ver, esto es un hombre, me recuerda, ya no, ya no, acá vinieron unas personas, y le tomaron como radiografías a los palos, entonces el diagnóstico fue, que tenían como una especie de cáncer, que ya los palos les había dado cáncer, como a un ser humano, y ya no tenían nada, nada más que hacer por los palitos, sí, pero la idea es que, ¿qué lo produjo? no, nos dieron era eso, que el murciélago de pronto, pero no dijeron nada más, pero entonces sí, nos da mucho pesar, de ver que, pues, se secaron los palitos, y la verdad es, ¿son por el pulmón de aquel? sí, es el pulmón, es lo que respira uno el aire, porque vivir al frente de un parque, es, gracias a Dios, vivimos bien, pero entonces ya, ahorita ya los palitos se secaron, entonces ya no tenemos, la idea es, mirar, tenemos pensado, que cuando se los quiten, sembraron cobos, inclusive ya, allí sembramos un nocobo, entonces ahí, vamos a ver que, quitar uno y poner el otro, exacto, esa es la idea, esa es la idea, bueno, muy bien, ojo bien, vea, aquí hay sentido de pertenencia, Gabriel, que nada en la comunidad, o sea, están ahí buscando, buscando remediar la situación, entonces, yo creo que mire, primer punto, urgentemente, que vamos a pedir primer punto, mi colega, porque usted ahorita, prepare por carrer, ahora sigue su parte técnica, aquí ante la comunidad, entonces no se canse mucho, la lengua, porque ahora le toca aquí, ahora le toca aquí, y cuando él hable, si no puedo meter ninguno, porque la parte tenía gente, que no va a hablar, pero mire, póngale cuidado, ya tenemos una solicitud, ya urgente, cortolima, parque y suadas verdes, necesitamos, urgentemente, que se corte, que se corte los árboles, que se recojan, y se quemen, que se quemen, para qué, para que sea lo que sea, no se riegue, no vaya para otras especies, entonces, esa es la petición urgente, y ahí tiene mucho que ver, cortolima, espere, ahí tiene que ver mucho que ver, cortolima, y parques y zonas verdes, tiene que ver mucho, porque tiene el equipo, e infibagué, y infibagué, tiene que ver mucho, en este proceso ya, necesitamos que se haga, esta parte, y a la vez, que se sigue investigando, qué pasó, qué pasó, cuál es el origen, qué origen es, pero un origen, que sea, de un estudio técnico, no que, no que, que los murciélagos, no, un estudio técnico, que diga, mire, no que le dio cáncer, bueno, y cáncer, de qué al cáncer, no le dio cáncer, bueno, y no, tiene que ser, una razón, una razón, cómo así, y entonces, por qué no le dio cáncer, los de allá, sino solamente acá, por qué, entonces, son razones que tienen que ser, concretas, entonces, por favor, la petición es, peque, infibagué, que es el ente que debe, de coordinar aquí, que por favor, rápidamente se lleve, estos partes, se quemen, por favor, para que la comunidad, siga eso, y pero seguir en la investigación, ahora sí, vamos a invitar, y yo quiero invitar a todos, que ninguno se vaya, porque viene la parte, como más seria, de esto, que el doctor Ospina, viene muchos años, de la parte, de muchos, muchos años, pero le advierto, no quiere decir, que él venga a decir, no, que ese es, porque un tipo que sepa, lo que hace primero, es evidencia, tomar evidencias, y no decir una vez, porque no, que es tal cosa, pero él sí tiene unos elementos, importantes para nosotros, hacerlo, y eso lo vamos a hacer, cerca al árbol, estamos ahora, aquí en este parque, contentos, seguimos contentos, felices, porque estos programas, son los que nos interesan, nos gustan, lógicamente, que apoyados con la comunidad, donde hay fuerza comunitaria, hay todo, la Asociación de Dinos Forestales, de la UTE, está aquí presente, como un trabajo social, y no me canso, agradecerle a mi colega Yolanda, el hecho de habernos compartido, esta información tan importante, y invitamos a todos, en su colega forestales, que donde vean este sitio, estos ejemplos, nos avisen, para poder apoyarlos, estamos con Hiero Carlos Ospina, Hiero Carlos Ospina, es uno de los integrantes, de la Junta Directiva, de Inforut, y él nos va a manejar, la parte técnica, pero la comunidad, está aquí escuchándolo, para que, pues siempre es bueno, que sepamos algo, de la parte, ya del conocimiento, Hiero Carlos Ospina, muchas gracias, por estar con nosotros, gracias por apoyarnos hermano, y que en nombre de la comunidad, y Inforut, y del CNC, le agradecemos muchísimo, adelante ingeniero. Muy buenas tardes, para toda la comunidad, hoy especialmente, cuando me dirigía, a visitar el parque, en donde la pera de Malaca, presenta una mortalidad, bastante amplia, porque si son siete, los elementos, hay cuatro, ya prácticamente muertos, y hay otros, que habría que ver, si ya empezaron, empezó el proceso, de afectación, por la enfermedad, que posiblemente, los esté afectando, antes de, de esto, hace dos días, que me enteré, que íbamos a venir, empecé a hacer un paneo, por Ibagué, que pasa con la pera de Malaca, no es la única parte, que está la pera de Malaca, en el barrio de las palmas, hay como cuatro calles, que lado y lado, de la calle, está sembrado, de pera de Malaca, hace mucho tiempo, a veces, cuando voy hacia Santa Elena, me meto por ahí, para la sombra, quedan ellos, siempre me gusta caminar, y no he visto, ningún problema, sin embargo, hoy a la hora del almuerzo, en un restaurante, cerca de la Universidad del Tolima, donde habían ciertas personas, que trabajan en la Universidad del Tolima, algunos, son vigilantes ahí, y les pregunté, bueno, a ustedes, que les toca vigilar todo eso, qué mortalidad han visto, últimamente, de los árboles, de, en la Universidad del Tolima, y me manifestaron, no, si, en una época, le dije, no, ahora, ¿por qué ahora? porque nosotros, llevamos un tiempo, más o menos, más de un año, o año y medio, con unas características de clima, muy diferentes, al normal que teníamos, si bien es cierto, que es bimodal, una época de invierno, una época de verano, una época de invierno, y otra de verano, sin embargo, en las últimas épocas, se ha triplicado, o cuadriplicado, la cantidad de milímetros, de precipitación, que ha caído, en cada época, entonces, si vamos a ver, cuál es el comportamiento, tenemos también, que ver, de qué forma, tienen sembrado, los árboles acá, qué drenajes tienen, y si se empantanan, obviamente, que lo estamos analizando, en la época, en que ya, llevamos más de un mes, de un verano intenso, con un interludio, de ocho días de lluvias, pero muy tenues, de manera que, esas no inciden, esta enfermedad, o las enfermedades de hongos, tienen la característica, que ellas, avisan, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya está muerto, muchos la llaman, más en las especies, productivas, como el aguacate, el limón, unos la llaman tristeza, porque es un hongo, el que le afecta, en el limón, tiene otro nombre, porque hay otros hongos, que lo afectan, pero, en los árboles, normalmente, pues los vemos, los gozamos, acá en la comunidad, por la sombra que dan, por el paisaje, como está, y por lo feo, que nos genera, cuando se mueren, pero no nos duele, el bolsillo, en cambio, un árbol de aguacate, produciendo 7 a 10 cargas, al año, si nos duelen, los bolsillos, entonces, desde que está pequeño, yo lo estoy midiendo, cómo está su suelo, cómo está el agua, cómo están los nutrientes, cómo está, los antiparasitarios, cómo está toda la forma, de controlarlo, entonces, son muchas las cosas, que nosotros, tenemos que medir, al árbol, los árboles productivos, que nos producen cosechas, son igualmente árboles, como estos, la diferencia, es que esto, nos prestan un servicio, social, y ambiental, pero no nos duele, a nadie, nadie coge, los frutos esos, porque además, son frutos, como la pera de malaca, que si yo lo tengo, sombrío, ese carrito blanco, que hay allá al frente, esa pintura, dígale a Dios, porque hay una desmancha, y difícilmente quita, entonces, nadie quiere, la pera de malaca, para eso, para el sombrío, para el carro, no la quita, yo busco el sombrío, porque es que yo llego, a medio día, cansado del trabajo, y en ese horno, que es el garaje, pues me va a hacer daño, se me va a dañar el carro, por el calor, cuando yo me subo, para irme a la oficina, en cambio, si lo pongo junto al árbol, voy a irme fresco, entonces, la pera de malaca, no es un buen amigo, para eso, ambientalmente, no nos sirve, pero, vamos a mirar, la característica, de que no hay ninguna, en este parque, en los otros dos parques, no vi árboles muertos, pero no vi esta especie, en esta veo, más de siete árboles, de esta especie, y de los únicos árboles, que hay muertos, es de esta especie, de otra especie, hay dos, por viejos, que están en las esquinas, que están mandados, a recoger ya, por viejos, que hay que cambiarlos, pero, esa es por vejez, y no, y no puede decirlo, que sea por la raíz, porque yo sé, que estos suelos, son poco profundos, de la meseta de Ibagué, hay un jarpan, entonces, las raíces, son raíces, que son palmeadas, y no van a profundizar, entonces, no pasa nada, y están en un parque, de manera que, no están afectadas, sencillamente, se ve claramente, que ya están muy viejos, y le han tenido, que cortar ramas, está bien, en estos, se ve claramente, que siendo los árboles, están en una forma, perfecta, de su tallo, no se pudrió, ninguna hoja, sino que descendentemente, como Yolanda, nos acaba de explicar, como empezó a ver, que esto se moría, es descendente, empiezan las hojas, a ponerse más pequeñas, los frutos, a caerse, y a salir, cuando salen, los últimos, más pequeñitos, hasta que, llega un momento, en que caen, cuando se da cuenta, uno, es que está seco, y achicharrado, ya está muerto, entonces, ¿cuál, es el proceso, que pasa generalmente, con la muerte descendente, y con esto, primero que todo, ¿qué es lo que más, ha afectado? ¿qué es lo que afecta? la alta precipitación, y la acumulación, de humedad, en las piscinas, en la que están, estos árboles, acá realmente, son piscinas, yo los mire, y por acá, yo no veo, difícilmente, acarajos, y si realmente, se ven drenajes, que le saquen, la humedad, a estas piscinas, entonces, son realmente piscinas, entonces, es una acumulación, es una acumulación, de humedad, lo que hay acá, en un alto invierno, como los que acaban de pasar, entonces, proliferan, los hongos, y el hongo, está en la materia orgánica, acá, ha estado mucho tiempo, entonces, claro, viene el verano, cuando se manifiesta, cuando se manifiesta, el verano, alcanza a drenar, porque es que el invierno, los otros inviernos, fueron los normales, de la zona, pero los dos últimos inviernos, que tuvimos, fueran fuera de lo común, algunas partes, aparecieron hasta, dice, siete veces, que es el promedio, hace cuatro meses, que me reuní, con quienes, conformamos, el Instituto Colombiano, de Durología, Meteorología, de Adecuación de Tierras, hace, hace como 40 años, y hablábamos de eso, de cómo, las lluvias, se desbordaron, y que uno, ya no podía analizar, los periodos de lluvia, por la precipitación, que se producía, porque son precipitaciones, anormales, a lo normal, y llegaron, para no volverse a ir, porque, cada vez, se van, los inviernos, van a ser más intensos, y los veranos, son cada vez más intensos, como el que acabamos de ver, en la primera parte, de este verano, los daños que ha hecho, y como han acabado los ríos, entonces, las condiciones han cambiado, y sacaron, de su ambiente natural, que 40 años, o aunque sean 7 años, puede que no hubieran afectado, estos árboles, que no es del medio, pero ya empiezan a afectarlos, pero nosotros, les dimos unas características, no les dimos opción, sino de estar en unas piscinas, no les dimos opción, a que solamente, se evaporara, por el poco sol, pero no a que se drenaran, la proliferación de los hongos, ha sido tal, que ya afectó, las raíces, entonces, en este caso, de estos árboles, ya destruidos, solamente hay una recomendación, que hacen los técnicos, y es, que se debe destruir, y quemarlos, y el sitio, se debe utilizar, un fungicida, de alto espectro, para, regar en el sitio, y por lo menos, la recomendación, es no volverlo a sembrar, ninguna especie, dejar prado, pero nada, nada, volver a sembrar un árbol ahí, por lo menos, yo diría que, en un año, dos años, pero yo no, si vamos a seguir la técnica, de lo que dicen, no se vuelve a sembrar ahí nada, porque, la recomendación, que conozco yo, de ese fungicida, y para la tristeza, es que, nunca se vuelva a sembrar ahí, aguacate, ni limón, pero es que son, hongos similares, los que han afectado, esas especies, ahora, no digo yo, que sea exactamente, esa enfermedad, porque el patólogo, tendría que venir, a estos árboles, que estén vivos, rasparle, profundizarle, en la raíz, hacer un análisis, y llevar al, al laboratorio patológico, y a ver, qué hongos, patógenos hay, y si lo que estoy diciendo yo, puede ser, porque es una posibilidad, pero yo estoy viendo físicamente, que puede ser esa, otra cuestión, es ya, ya, la seguridad, es la patología, como lo decía Yolanda, entonces, habría que tomar, de estos, la patología, porque a estos, sí le puede hacer, un tratamiento, como eso, tengo yo acá, el nombre de un fungicida, en que, inclusive, con algo muy sencillo, como, como esta clavija, que tengo yo, que no tiene unos 3 milímetros, por ejemplo, llego y la, se la entierro así, inclinada, y una vez inclinada, llego, el elemento puro, del fungicida, con una jariga, se lo inyecto, y le dejo, ahí, quedó como un vaso lleno, y como llega el floema, entonces ya, la va a tomar, y lo va a trasladar, le hago varios, y así, entonces, puede ser un tratamiento, para estos, que están todavía, en buen estado, entonces, con una seguridad, nunca se va a acabar el hongo, el hongo no se va a acabar, ahora, en drench, también, se le puede, raspar bien, y echarse, en drench, para, para que, para que lo consuma, entonces, dos veces al mes, en la parte del año, para que vaya absorbiendo, y entonces, le va a dar una opción, a que, le baje la incidencia, del hongo, pero aseguran los técnicos, que el hongo, no se va a acabar, no, esto de los hongos, de las patologías, usted ha visto, que en los humanos, por lo menos, los hongos, y las bacterias, se están volviendo, más resistentes, pero esto es para la naturaleza, esto es otro ser vivo, como nosotros, entonces, yo les estoy dando, una generalidad, de la patología, que puede tener, la especie, ahora, hay una cuestión, que si recomiendo, en, para, para la, el, el buen estar, del parque, y es que a estas piscinas, los llamo piscinas, no eras, les perforen acá, y le hagan drenajes, que por acá, corra, les pueda correr el agua, para que les saque, el exceso de humedad, cuando llueve, a todos, porque aquello pasa lo mismo, los de allá, pasan lo mismo, porque de todas maneras, se empantana, y cuando llega el agua, corre, pero acá le quedó, una, 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 una parte de agua, muy alta, entonces, sería para proteger, los árboles, en ese aspecto, beneficiarse, pero yo, yo no podría decir, que ellos no están adaptados, pero, pero realmente, qué casualidad, los únicos, que son, no son nativos, que no son de acá, introducidos, y son traídos, como le preguntaba yo, a uno de los, de las personas de la comunidad, los traje de un vivero cualquiera, resulta que, desde unos años para acá, los viveros se certificaron, nosotros, en el caso de los ingenieros forestales, que teníamos responsabilidades, ante la comunidad, por, en las petroleras, por ejemplo, de la reforestación, de compensación forestal, exigía yo, bueno, yo necesito el material certificado, porque el ministerio me exige, y si a los tres años, empieza, este material a enfermarse, yo como, como petrolera, pierdo todo, y me toca repetir eso, efectivamente, más de un millón de hectáreas, en el, en el proyecto, cupiagua y cuciana, se perdieron, y eso, fueron más de, de cinco billones de, de pesos, que se perdió, por todo eso, por, por un lado, era más sembrado, en los viveros, entonces, había, había, el cole marrano, entonces, los árboles, a los cuatro años, llegan, crecen, y después, se caen, tiene envolcamiento, la otra, fitóptora, eso viene del vivero, estas enfermedades, generalmente, de hongos, han venido del vivero, ¿por qué? porque son viveros, ah, es que a mí me regalaron, sí, los compré en un vivero, y a un precio muy bueno, barato, y la otra viva acá, le hace un beneficio a la comunidad, y miren, después de siete años, ve que no fue un beneficio, pues, esa pues era una posibilidad, no le quito yo, que los trajo, con muy buena voluntad, pero él no los produjo, y tampoco puede asegurar, que sea un vivero certificado, ¿por qué? cuando es un mango, y eso, un aguacate, si, voy al ICA, y me tiene que dar, la patente, para poderlo yo, transportar del vivero, hasta el lugar de siembra, ah, porque es que, es económico, y lo otro, también no está transmitiendo, una enfermedad, tiene que ser de la misma forma, por eso ahora, los viveros, tienen que estar plenamente, certificados, la semilla, tiene que ser una semilla certificada, entonces, mira que son cosas, muy complicadas, para la comunidad, pero, o sea, que lo que hacen ustedes, de solicitar, que la autoridad, también sea igualmente, responsable, ¿por qué? porque, nosotros sabemos, que la Universidad de Tolima, tiene un departamento, de patología, pero, ella no tiene la obligación, no tiene, la Universidad de Iguaqueta, también tiene un departamento, de patología, ahora, tiene otras carreras, que son muy similares, pero, la única, que tiene una obligación, es, parques verdes, parques y zonas verdes, el municipio, tiene una obligación, y él, y salió una sentencia, del tribunal superior, de Ibagué, en que obliga, por un lado, obliga a Ibagué, a que al parque centenario, le ponga mano, porque lo tenía abandonado, y hasta la concha acústica, gracias a que, nosotros hicimos un programa, acá con, con nuestro presidente, de la asociación, y, se le puso cuidado, y, castigaron al municipio, a que tienen que ponerle cuidado, pegado a eso, con estos programas, podemos lograr, como una denuncia, para que, ellos pongan, igualmente cuidado, y así mismo, contraten a los laboratorios, del ICA, contraten al laboratorio, de, 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 de agrosavia, a que, hagan la patología, paguen la patología, mandar un patólogo, porque yo no soy patólogo, yo sé la generalidad, como ingeniero forestal, tendría que ir allá, y, que esto puede ser una enfermedad, la sabe uno, pero, constatar, tienen que ser ellos, entonces, es más o menos, la información, que yo les doy, ahora, no para complicarle la vida, sino al contrario, apoyarlos a ustedes, en la comunidad, yo soy parte de la asociación, y estoy a la disposición de ustedes, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por escucharme, ingeniero, un caso, te tengo una pregunta, ¿acaso, qué hacemos con estos palos? ¿sería lo importante, cortarlos? no, estos, estos palos, los que están, hay que cortarlos, y esto hay que quemarlo, esto hay que quemarlos, yo tengo, yo tengo acá, el nombre de un hongo, ya hablé con un agrónomo, y me dijo, ese, es un fungicida, que se utiliza en la papa, no lo he utilizado, en otras cuestiones, porque, económicamente, ha sido rentable el papa, pero nadie los contrata, para árboles, pero es muy, bueno, me dice, él se, tengo hasta el nombre acá, acá lo vamos a conservar nosotros, que se llama, Previcur, Propamocarbol, es de categoría 1, o sea, que no es que sea muy drástico, para usarlo uno, entonces, hay dos formas de usarlo, uno, en ese sitio, sería puro, echárselos, en la zona, con la seguridad, de que en los sitios, donde se corta, no se vuelve a sembrar nada, porque el otro, le va a pasar el hongo, aunque, aunque le eche el preventivo, lo que hace, es quitarlo, y de pronto, pasto que se dé, pero no, no sembrar más árboles, ahí por ahora, y todo esto, donde, para prevenir cualquier cuestión, a los otros árboles, como le decía, hacerle un drenaje, que le salga el agua, el exceso, no, porque es que, como le digo, tenemos piscinas, y sobre todo, que estamos en épocas, muy distintas, es que ya no es el invierno, que teníamos normalmente, antes, ya, lo vemos bonito, digamos, para que nosotros caminemos acá, pero, él no está muy cómodo ahí, entonces, no se, ya, ahora, estos árboles, se pueden tratar, estos no están afectados así, pero los podemos tratar, como le decía yo, con este mismo elemento, haciéndole, perforándole, uno, a eso me puedo prestar yo, si se consigue el insecticida, y se le inyecta, el fugicida, y se le inyecta, después, se le ve la respuesta al mes, se ve la respuesta, este sí, es un árbol que hay que erradicar de ahí, ¿no? Ese no, ese está, este, no hay que nada hacer, a este sí, no, 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 es que, el ingeniero, si nosotros conseguimos el fugicida, eso, esta es una jeringa nueva, de esas que compra uno baratas, allá en la, con caladro podemos hacer ese, con un taladro, como le digo, como el que tengo, o un taladrito, lo desinfecta uno, y le, y le, es más delgaditico, entonces, entonces, miren, a mí con el contacto, que él es una persona ampliamente conocida, en las comunidades, no, de, como presidente de Inforo, y yo estoy en disposición, de, aportar mis conocimientos, y mi gestión, es que yo lo que entiendo, es que esto, sé que no es muy costoso, pero el mínimo que venden es un litro, ¿y aproximadamente cuánto valdrá? no sé, no sé, esto me lo dio un ingeniero agrónomo, que él estuvo manejando esa firma, entonces, tiene amplio, Mario Guevara tiene amplio conocimiento sobre ello, y hablé con él, y me recomendó eso, ahora, yo le quería comentar algo sobre la especie, acá nosotros tenemos una serie de especies propias, en que nuestros técnicos de la Secretaría de Cortolima, o de Parques Verdes, que ellos tienen viveros también, debían decir, miren, siembren estas especies, no la que a ustedes se les ocurra, sino una guía para que no se nos presente, porque miren, lo que me he manifestado que en Ibagué, el problema este no es de acá el parque, el parque, el sitio es de muchas partes de Ibagué, hasta una persona, pues que no le creo, pero fue lo que me dijo, me atreví a decir, no Carlos, si es que esto es acá, en Ibagué es lo más común, ese árbol siempre se muere así, ese árbol siempre se muere así. Pero entonces, en construcción, podemos conseguir el que se dice, ¿con un litro? Sí. ¿Y ese mismo, cuando se pude en el suelo, para aplicarle a eso? Yo creo que habría que, sí, porque habría que tumbarlo, y tratar de sacar parte de la raíz, y ese sitio, echarlo en drench, ahí, puro, puro, echarlo puro. La cuestión de quitar las raíces, si no se va a fumigar, si se va a fumigar, no hay necesidad de hongo, no hay necesidad de hongo, y el hongo sigue vivo. El hongo lo matamos con el medicina. Sí, pero, 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 pero miren, el medicina no sirve para hongo, el fumigar, pero, miren, le bajan la incidencia, pero no lo acaba. Para todos los entendidos, miren, esta parte acá, que vamos a, aquí, aquí todavía hay vida, un poco de vida, pero ya está, ya se está, ya, ya se está como muriendo aquí al árbol, por acá, ya viene, pero es importante tener en cuenta que la enfermedad viene de descendiente, acá, y acá, si vamos mirando acá en esta parte, acá, acá, si miramos aquí, no, no, debe estar con más vida porque viene así, viene descendiente, mire, aquí encontramos más, más vida aquí, entonces, este árbol, es el que tenemos que, aquí está todavía mojado, si lo podemos aquí, está todavía mojado acá, ya, ¿cómo? ¿qué? no tiene esa humedad, el tallo aquí tiene, tiene mucha humedad, aquí, aquí se siente la humedad en el tallo todavía, acá, se siente, entonces, aquí me retan, me retan a que hagan la raíz, aceptamos el reto, yo, yo creo que no, pero vamos a ver, lástima que no se vea, que no la dejes de frente a la cámara, ¿cómo? no, porque no hay dónde, acá, no, porque aquí, no, porque esto no es raíz, está un tallo, estamos hablando de la raíz, ¿ya? esto sí ya comienza, bueno, acá, pero yo le muestro una, le hacemos una disección acá, listo, pues suba la cámara, esto aquí, como me decía una señora acá, esto aquí está reseco acá, pero, pero debe ser, pero debe ser en la parte superficial, mira aquí, entonces, está seco, sí, entonces, pues aquí, aquí está seco acá, muy seco, pero mire que aquí está en la mitad, tiene humedad en la mitad, entonces, para eso es que allí, entonces, ahora acá lo vamos a pasar al árbol, al seco, seco allí, para demostrarle a Cortolima, vamos a demostrarle a Cortolima, y a los de Infibagué, por qué tiene que ser urgente, que dé permiso para talar ese árbol, que ya, ya está muy seco, ya, ya él está sin vida, entonces, necesitamos, de, ir a hacer eso, ya vamos a apriéntalo, para que, por favor, incineremos rápidamente, estos residuos, entonces, vamos a ir, sí, revisar esos, ajá, claro, está, está, lo mismo, lógico, está, Pérez Balaca, sí, no, por lo que hasta ahora está, no lo vaya a tocar con eso, porque, ya queda infectado, no, si es que esto ya está, ya está cogido, allá arriba está ya para abajo, como así, ya viene, no, eso no, venga a ver aquí, sí, mire, aquí, mire, este se debe salvar, este árbol es el que debemos de salvar, vea este, está totalmente, mire, está húmedo, mire, esto lo debemos de salvar, porque aquí está todavía bien, claro, mire, está húmedo, entonces, debemos de salvarlo, no sé cómo, pero necesitamos es urgentemente saber qué es, ya, saber qué, saber qué, y tomar unas muestras, para saber a dónde llevamos las muestras, si al ICA o a dónde, pero comenzar a hacer ese trabajo urgentemente, sobre todo con, con la, no sé, y con la facultad de forestal, no sé, pero sería bueno lo que recomienda Yolanda, sí, abrir, tumbarlo, ajá, sí, y abrirlo, abrido, claro, sí, claro, sí, no sé cuántos metros, un metro, dos metros, sí, para mirar, su sistema ridicular, qué pasó con él, sí, señor, pues, entonces, Carlos, vamos allí, gracias, colega Gabriel, vamos allí entonces, Carlos, a mirar aquí, para qué, para justificar, mire, todo esto, justificarlo, mire, esto es lo que no debe estar aquí ya, señores de, de, de Ibagué Limpia, Infibagué, todas esas empresas, esto, debe ya estar, por favor, ya estar incinerado, incinerado, para que no llegue a la otra planta, hombre, aquí debe estar ya, mire, Carlos, esto aquí, vea, esto es lo que hay que tocar para la gente, para que la gente técnico allá vea, que es cierto, que esto ya está, ya, ya toca hacerlo aquí, eh, ya suena, aquí suena, vea, está, y acá, así para asado, y aquí tenemos, eh, Carlos, vea, y aquí tenemos, aquí tenemos este árbol que está, usted lo puede acercar desde allá, Carlos, mire, este árbol ya está, ya, este, mire, 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 eh, ya sale polvo, ya sale polvo, vea, este es puro polvo, ya sale polvo, y, ¿Puede ser el hongo? Ah, sí, claro, puede ser, claro, claro, puede ser, porque así, esto tiene prensión de un hongo, oiga, mi doctora Ospina, venga, doctora Ospina, venga, cuidado, cuidado, para que la otra, venga, para que la, para que nos vea aquí, y la Ospina, venga un momentico acá, ¿Puede ser la espora? Sí, puede ser, sí, señor, claro, mire, ah, mire, mire lo que le colocan aquí, arbolado urbano, vea, sensor y bagueja, mire, mire, mire esto, mire esto, será que esto no es, este no es el hongo, será, la espora, vea, está seco, está seco, sí, ese hongo ya está seco, ya está seco, sí, ya está seco, pero decimos que sí, que sí, de pronto puede ser el hongo acá esto, porque puede ser, ¿no es cierto? Oiga, venga, yo la necesito, y si cogemos en una bolsa, cogemos este, un pedacito acá, una bolsita, de pronto, ¿no? para una caja peti, acuerda que las petis son listos, uno bota eso a ver qué, lo echa, el cultivo, exacto, sí, le puede ser el cultivo acá, mira acá, bueno, exacto, exacto, entonces mire, esto ya está ya muerto señores, entonces necesitamos, ya, para eso era que yo queríamos nosotros, hola amigo, colegas de la asociación de hielo forestales de la Universidad del Tolima, con mucho cariño, mucha alegría, vemos que influyó aquí, hay cuatro delegados, hay cuatro afiliados de Inforud, cuatro ingenieros forestales, el colega Carlos Carrasco, Yolanda Santa María, mi colega Carlos Pina, y yo, Henry Cárdenas Meneses, y estamos, que enlazamos, que le mandamos un enlazo, a mi colega Gabriel Ortiz, que se va a ir para acá, entonces, estamos, bien, yéndolo, para que participe en la asamblea, del 20 de marzo, que es la asamblea nuestra, de este año, entonces, vea, estamos aquí, aquí respondiendo, respondiendo a esta parte, este programa, vamos a compartirlo a Berta Cañón, que es nuestra colega en Pereira, que también sabe muchísimo de esta parte, y también al ingeniero Germán Castaño, que es de la Junta Directiva, también, que también le interesa muchísimo este tema, y él está en planeación, vamos a enviar este video, para que él lo vea, vea como, como está, entonces, agradecerle mucho, e Inforud, le invita a todos los amigos de Ibagué, del Tolima y Colombia, para que nos escriban, nos inviten, y nosotros venimos acá, aquí hay un señor, que nos va a invitar, donde hay un pino, también, que le está pasando lo mismo, en la casa, entonces, vamos a decir, vamos hasta la casa, a hacer un programa, de también, de demostrar ese, ese, ese fenómeno, muchas gracias, a toda la comunidad, gracias a todos ustedes, y esperamos a que, a que podamos, que podamos tener, tener éxito, en esta tarea, y pues vamos a hablar, con la colega Yolanda, que es la Presidenta, de la Junta de Acción Comunal, para la despedida, con la Yolanda, muchas gracias, por todo, ingeniero Henry, muchas gracias, a todo el equipo, y a la comunidad en general, de ese sector, que nos acompañó, en este programa, y esperamos poderle, dar pronta solución a esto, también invito, a las instituciones, en la elaboración, cuando estamos, en la elaboración, del plan de desarrollo, municipal, que en el componente, ambiental, se tenga en cuenta, el trabajo, de mantenimiento, acompañamiento, a las comunidades, en el árbol urbano, porque, todos los árboles, de la ciudad de Ibagué, hay muchos, que están muy enfermos, están ubicados, donde no deben estar, y no tienen ningún, tipo de manejo, entonces, para que se generen recursos, y se comprometan recursos, para que se haga, un manejo adecuado, del árbol urbano, las comunidades, quieren tener, en sus entornos, árboles, pero si no tenemos, el apoyo, de las instituciones, para que nos oriente, nos indican, qué hacer, cómo manejarlos, y también, qué hacer, cuando se presenta, este tipo de problemática, pues muy difícil, podemos, también apoyar, desde las comunidades, esta propuesta ambiental, y tenemos, que ponerle atención, porque los árboles, pues son un factor, muy importante, para la mitigación, del cambio climático, muchas gracias, y de lo Gabriel, muchas gracias, por estar acá hermano, y con ese, que nos contó Fernando, que usted vino, desde por allá, desde lejos hermano, y estuvo aquí, vinculado al parque, chévere, lo felicitamos, oye, gracias Henry Cárdenas, pues hombre, por volver, le repito, a raíz del audio, que mandaron, he estado, presente aquí, en esta problemática, que hay aquí, en el parque Ambeima, y esperar, que a través de este, de este video, que las empresas, encargadas, de estos menesteres, le pongan cuidado, a esta situación, pueda que esto, también esté ocurriendo, en otras, zonas de, de parque, en Ibagué, muchas gracias Henry, será en otra oportunidad, bueno los colegas, dieron por estar aquí, en el parque, con la comunidad, nos, nos alegra muchísimo, gracias, a Carlos Pavón, en las cámaras, hoy no pudo presentar, porque hoy era, un programa muy técnico, técnico como tal, y por eso, hoy le tocó, que a Ari, los pibes también, también que nadie nos olvide, no, ya, tú ya intervines, yo sé, pero para despedida, que la presidenta, la junta de nuestra colega, quiere, quiere amarrarlo, yo personalmente, y como miembro, de la asociación, de ingenieros forestales, ofrecí mis servicios, a las comunidades, para lo que ellos gusten, en el aspecto ambiental, y en el aspecto, otro que manejo, que es el hidrometeorológico, o sea, uso del agua, y el conocimiento, de los regímenes climáticos, y la adaptabilidad, de las especies, muchas gracias, bueno, muy bien, entonces, gracias a la comunidad, y Dios quiera, que este video, que este trabajo, llegue a feliz término, para que nos recojan esto, se sepa, que esta enfermedad, pero de manera científica, como tal, y que esto, no siga sucediendo, muchas gracias a todos, Agua Viva O3, de televisión, desarrollo de páginas web, y posicionamiento, en los buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información, contáctanos, 313-368-0209, Prados del Norte, Nibagueto, Lima, Local 101, Soporte, arroba, serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com, síguenos en Facebook, e Instagram, store.megatech, recibimos todas las tarjetas, empieza el día, disfrutando una taza, del mejor café, 100% artesanal, café caldera, de las montañas, a su mesa, Soporte, no suena, g egoas, etcétera, no suena, o vacías, s, o vacías, no suena, no suena, y, Gracias.